La fama del cantante guamantlaco, Carlos Rivera, lo ha llevado a estar en boca de todos y en la mira de los medios, y un nuevo rumor ha despertado el interés de sus fans. Y es que durante una emisión del programa de YouTube, con permiso, conducido por Pepillo Origel y Marta Figueroa, revelaron que Carlos Rivera fue papá cuando era muy joven, hay un evidente en León, Guanajuato, que me contó que ella vio clarito que Carlito Rivera, hace unos años cuando era más joven, tuvo un hijo pero este murió, aseguró Pepillo. Pero, el periodista de espectáculos dijo que, la mujer, vio, al pequeño en el cielo en manos de una persona mayor, muy allegada al ex académico, la vidente, vio que el niño falleció, pero está en el cielo y no sé si es la abuelita, una tía grande, o una persona mayor, muy allegada a Carlos quien recibió al niño, continuó, me dijo que le diga a Carlos que, el niño está bien, que está en brazos de esa persona en el cielo, precisó durante el programa. Finalmente, mencionó, que la mujer, no alcanzó ver a la mamá, por lo que ambos conductores acordaron cuestionar al intérprete sobre lo revelado por la vidente.